El tema de la Constitución de Venezuela de 1999, que hemos llamado la Constitución Chavista de Venezuela, es un tema de absoluta pertinencia, sobre todo en estos momentos donde se agudiza la lucha para derrocar al régimen chavista. Existen fundamentalmente y han existido dos posiciones que están claramente definidas. Una posición es la que defiende la Constitución Chavista del año 99 porque se dice que es una constitución creada y aprobada por el pueblo. Se desconoce las condiciones históricas, legales, jurídicas en las cuales esa constitución fue votada. Por otra parte, está la inmensa mayoría de los venezolanos que somos víctimas de una constitución que ha sido diseñada no solamente para perpetuar al chavismo en el poder, sino también para, por esa misma vía, crear las vías para destruir la República de Venezuela. Este no es un tema bizantino, este no es un tema teórico, este es un tema real. Las consecuencias de la Constitución Chavista del año 99 las hemos vivido en los últimos 20 años y las estamos viviendo hoy. Se trata fundamentalmente de un país que está en vías de extinción en Venezuela, un país donde no se puede confiar en el ejército como institución, un país donde no hay justicia, un país donde no hay seguridad jurídica, pero además un país que carece, que ha perdido completamente las vías materiales para sobrevivir. Esto quiere decir, esto es un ex país donde no hay manera de cubrir los servicios básicos para subsistir, donde la población en general, el pueblo en general, ha sido sometido a las más peores formas de humillación y de depredación para sostener en el poder a una pandilla que es el chavismo. Frente a esto, la falsa oposición desde el año 99 se ha abrazado de manera fetichista en una adoración irrefrenable de la Constitución Chavista que fue aprobada ese año, desconociendo por ejemplo que esa Constitución que es la que se usa hoy para someter al pueblo venezolano es una Constitución que fue aprobada en fraude a la Constitución vigente del año 61. Es una Constitución que fue aprobada en el más absoluto fraude electoral, político y jurídico que haya conocido la historia de Venezuela. Y simplemente porque parte de ese golpe de Estado fue avalado por medios de comunicación y por inclusive periodistas palangristas que todavía hoy pretenden seguir como actores de la política venezolana. Solamente por ese hecho se argumenta que es una Constitución legítima. Esto nos plantea frente al discurso falso de la falsa oposición cuando siempre nos dicen que la única manera de salir del chavismo es por las vías que establece la propia Constitución. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos dos o tres años, hemos visto cómo esa retórica de la falsa oposición se ha matizado. Entonces, de una manera falsa, de una manera engañosa, estafadora, como a ellos les caracterizan, siguen alentando pretendidas insurrecciones o levantamientos para finalmente morir en la camisa de fuerza de esa Constitución. explicado de otra manera, hemos visto cómo esta falsa oposición alienta, pero solamente como una manera de crear la presión, alienta pretendidas levantamientos militares, alienta, como lo hizo en el año 2014, 2015, el 16, el 17, la protesta de los jóvenes de la resistencia. Entonces, de una manera absolutamente engañosa y estafadora, se le dice a la gente que hay que levantarse por la fuerza para finalmente morir por los caminos de un pretendido artículo 333 o un 350 de esa Constitución chavista. Esa Constitución chavista nos lleva por el despeñadero, nos lleva justamente a la destrucción de Venezuela. Esto equivale, dentro de la mente pérdida de esta falsa oposición, a tratar de remover a esta cúpula chavista y finalmente entregarnos a los mecanismos perversos y arbitrarios de la Constitución del 99 para crear un nuevo gobierno. Entonces, ese engaño es el que sería presentado tanto a civiles como a militares para hacerles creer que se necesita un fundamento supuestamente constitucional o legal para levantarse por la fuerza o por las armas en contra del régimen. Y esto definitivamente lo que crea son las bases para que en ese proceso de una llamada transición, que es lo que nos está vendiendo como una estafa, la falsa oposición, hayan maneras para que el chavismo, para que las mafias chavistas, por esas vías legales que ellos inventaron, entonces regresen o se mantengan en el poder. Por eso es de una absoluta pertinencia que parte del examen que tenemos que hacerle a los políticos y a los influencers y a las personas que pretenden incidir en la política venezolana es cuál es su posición frente a la constitución chavista del año 99. Quien nos venga a decir que las vías de resolución de la crisis que atraviesa Venezuela están contenidas en esa constitución es una persona que o bien está trabajando para el chavismo o simplemente ha sido víctima de un engaño y nos quiere engañar al resto de los venezolanos. Por esto nosotros siempre hemos desarrollado una campaña en contra de la opinión inclusive de puristas, y voy a decir puristas, abogados, entre comillas, porque hay que tocar el elemento legal. No es cierto que hay que abrazarse a una constitución que lo que ha hecho es establecer las bases para que el chavismo se tenga en el poder y para, por esa misma manera, destruir a Venezuela. Esa constitución que le cambió el nombre a la república, que cambió la naturaleza de instituciones como la del ejército, que permite, por ejemplo, en el preámbulo de la constitución hablar, hacer unas invocaciones a una ideología socialista, indigenista, todo para desconfigurar y desmantelar lo que es la esencia de la república de Venezuela. Bueno, esa constitución no puede ser la base para recuperar a la república venezolana. Esto equivale a decir que hay que abrazarse a esa constitución porque la mayoría de los venezolanos la aprobó en el año 99. La respuesta que tenemos que dar frente a esto es que la república de Venezuela es una entidad jurídica e histórica mucho más grande que los venezolanos, mucho más grande que esa presunta mayoría que aprobó por la vía de una nueva constitución en el año 99, una nueva forma para ese estado venezolano, una forma que simplemente lo que hace es establecer como derecho, establecer como ley cualquiera que sea la voluntad del chavismo. No porque una mayoría se reúna y decida que hay que acabar con la república, los que estamos en el otro lado estamos obligados a aceptar. Defender la república de Venezuela es preciso planteárselo en términos existenciales, de manera que no es buscando las formas, esas formas jurídicas o constitucionales dentro de esa camisa de fuerza del chavismo como nosotros vamos a lograr recuperar lo que está en días de extinción. Salvar a la república de Venezuela, una república que está hoy prácticamente desaparecida, una república que prácticamente el territorio no es dominado por las fuerzas institucionales, por las fuerzas militares, sino por mafias, por mafias en armas, por las mafias al crimen organizado, por las mafias chavistas. Un país que ha perdido cualquier capacidad institucional para recuperarse no va a encontrar la vía de su salvación simplemente por respetar unas pretendidas normas jurídicas que en su momento fueron aprobadas en fraude a la legalidad y a la constitucionalidad vigente. Por eso yo los invito el día de hoy aprovechando estos días que hemos tenido obligados y en la medida en que obligados por esta crisis de la pandemia haya el tiempo y en la medida también que en Venezuela haya la electricidad y el internet porque son prácticamente cosas, bienes de lujo que no son accesibles a la mayoría de los venezolanos. Pero en la medida de lo posible yo los invito a todos ustedes a leer la constitución del año 99 y a entender que efectivamente allí lo que están son las bases para perfectuar el chavismo, que lo que nos plantea la falsa oposición de tratar de salvar y tratar de provocar un cambio de gobierno simplemente lo que significa es cambiar una mafia, la mafia chavista por otra mafia que es la de la falsa oposición que justamente es la que quiere ponerle la mano a eso que queda, raspar la olla porque en realidad eso es lo que han demostrado hasta ahora. Una vez que ustedes lean esa constitución será mucho más fácil para nosotros entender y para explicarle a los demás por qué desconocer la constitución chavista del año 99 es un asunto de vida o muerte, es asunto existencial para todos los venezolanos.